Murió el rey del blues, murió B.B. King, Lucille queda viuda porque era la guitarra que durante muchos años el gran B.B. King tocaba y seducía. ¿Y quién mejor que el mejor, el mejor especialista en música de este país? Don Jaime Almeida, le platique del gran B.B. King. Maestro Almeida, qué gusto me da saludarlo. ¿Cómo está? Muy bien, Rancés, qué gusto saludarte y saludar al auditorio. Y bueno, pues ese gusto te ve un poco entristecido porque efectivamente pues ha muerto el último de los tres kings, o sea de los tres reyes de la guitarra de blues, porque Albert King ya murió, Freddie King también y ahora B.B. King, que eran los tres grandes. Entonces, yo creo que ya la estadística era uno de los principales enemigos de B.B. King, porque tenía 89 años, estaba pues a punto, no a punto, pero los acababa de cumplir, andaba ya acercándose a los 90. Y a esa edad, pues ya muchas cosas a otros no les afectan tanto, pues les pueden causar la muerte. Y así sucedió con este guitarrista fantástico, con un estilo de gran influencia en los demás, con una magia, con una sensibilidad. Porque la guitarra de blues es una de las especialidades en las que mejor se puede transmitir la emoción que está sintiendo el ejecutante. Dado que al jalar las cuerdas, hacer lo que le llaman el bending, el verbo to bend, que significa doblar, así el jalar las cuerdas y hacerlas como llorar, algo que el público conoce muy bien en artistas como Santana. Pues en el caso de B.B. King fue una de sus formas de expresión más evidentes, metiendo la voz entre el diálogo con la guitarra, respetando los canones del buen viejo blues. Pues B.B. King hizo una carrera esplendida y se colocó como uno de los más grandes para muchos, el mero, mero, mero rey del blues. Efectivamente, maestro Almeida, el rey del blues, quien alguien estaba verdaderamente consternado, era el gran Eric Clapton también, ¿eh? Pues yo me imagino que todos los guitarristas de la generación o las generaciones que vivieron después de B.B. King tienen que reconocer en mayor o menor grado una influencia de B.B. King. Casi todos ellos tendrían que decir que, oye, hijo, mano, espérame, me estás diciendo una cosa urgente, ¿no puedes mandar un corte y regresamos? Mandamos, sí, lo espero, maestro Jaime Almeida, claro que sí, lo espero con mucho gusto y es que estamos hablando de uno de los grandes exponentes del blues y él así bautizó a su guitarra, Lucille, que durante muchas décadas él la sedujo, la tocó y que grandes maestros como el gran Santana, como decía el señor Almeida y también gente como Eric Clapton e incluso Bono, este integrante de la agrupación irlandesa Claudia Amigos de YouTube llegaron a admirar, a conocer y admirar profundamente al gran B.B. King que hay una, hay una película, hay una, hay una canción Escuche usted por favor por su audífono A ver, es que no la escucho El fondo musical Yo nada más he escuchado a Arnulfo Durán y a B.B. King que haga estas cosas Sin duda, extraordinarios A ver Ahí está Pues se nos adelantó Perdón Ahora sí, lo escuchamos maestro Almeida, pues sí, le hablamos de la consternación de como Santana, de Eric Clapton porque se fue uno de los grandes, ¿no? Exactamente, todos los grandes guitarristas de blues tienen que reconocer en alguna medida una influencia de B.B. King porque con tantos años en la música todos los que fueron apareciendo ya se encontraron con el arte de él y tomaron ingredientes de su manera de tocar y de su manera de proyectar la emoción a través de la voz y de la guitarra entonces hay luto en el ambiente del blues pero también hay que reconocer que la influencia de B.B. King no solamente se da en el territorio exclusivo del blues también B.B. King pues tiene influencia en el mundo del rock tiene trascendencia en el mundo del jazz se puede hablar también de requinteos tipo B.B. King en la música country así que pues sea muerte uno de los meros, meros grandes de la guitarra Don Jaime Almeida, como siempre, gracias por estos testimonios que usted le hace a su público del 88.9 hoy toca música con Carlos Marín en Milenio Televisión, ¿no? A parte de Radiofórmula y Milenio Televisión, ¿dónde se puede escuchar al maestro Almeida? Pues si entran por internet a la estación Milenio Radio que es de Grupo Multimedios tengo los sábados ahí un programa que se llama Virus de Colección que gira en torno a los virus pero está hecho con puras cosas que yo traigo de mi colección que pues muchas veces son curiosidades o son cosas que el público no ha tenido oportunidad de escuchar porque no lo tocan por la radio entonces es un programa interesante tiene mucho auditorio en donde se escucha Milenio Radio y eso me llena de gusto lástima que Milenio Radio no tenga aquí en la capital una estación que pueda transmitir pero siempre estoy yo a la discusión del público Pues don Jaime Almeida siempre es un deleite escucharlo nadie mejor nadie con los preceptos y los conocimientos musicales que don Jaime Almeida le manda a felicitar Emilita Hernández dice que si la puede usted felicitar por su cumpleaños dice Emilita que desde aquí desde la estación le mando un cordial saludo y que bueno pues no es un día para festejar la muerte de Birkin pero si para ella es un día para celebrar su cumpleaños y todos los radioescuchas nos acompañan una vez Gracias don Jaime la verdad extrañamos Estudio 54 la verdad lo extrañamos muchísimo don Jaime muchísimas gracias extrañan los que tienen buena memoria como tú así que gracias gracias don Jaime don Jaime Almeida nadie mejor que él la verdad es un experto en cuestiones musicales y si pues la música está de luto se murió uno de los grandes guitarristas el gran Baby es un legado extraordinario sin duda pues imagínate hizo la de Thriller Gone creo que es la que estamos escuchando ahí está el fondo musical señor por favor a ver que me quito luego el audífono a ver ve usted la película Whiplash no sé si usted ya la vio ahí estoy hablando como Jaime Almeida no sé si te diste cuenta no ve a Whiplash con el gran C.K. Simmons Chau 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 Gracias.